Bueno, estamos con visitas también desde Taraco, han venido las autoridades, el subcentral, el hermano Giliri también, porque ellos están preparando también el recibimiento del año nuevo. Buen día hermano, bienvenido. Buenos días hermana, en esta mañana les agradezco por recibirnos. No, gracias por la visita también, van a disculpar que no tenemos mucho tiempo. Está bien, gracias. Avisaremos un poquito. Muy bien, en esta mañana quiero invitar a todos los taraqueños para que puedan participar en este año nuevo Aymara, que se lleva 5.526 años antes que Tiahuanaco. Invitamos también a los 20 provincias para que ellos puedan pasar ese día. Qué bien compadrin, la gente que de aquí del centro quiere ir a recibir el año nuevo en Taraco, ¿cómo tienen que ir hermano? Hermano, buenos días. Buen día. Mi hermano, será cuando tiene que salir con Margaroja, Construction Talcur, Nocturra, 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 Nocturra. en Maracu, en Maracu, en provincias de Humasuyos, Ingavis, Gisnibachacas, Tacachacata, Bicinunacaja, Porta, Nerequis, Beremana. Qué lindo, me parece tan lindo que ahora, incluso a través de los gobiernos municipales, se está organizando el recibimiento del sol, del Tata Inti, como se dice. Hermano, 4 de la mañana van a empezar las actividades, ¿qué más se va a realizar? Estamos esperando, empezando desde las 5 de la tarde, desde el día 20. Ah, ya. Sí, hay autoridades honorables de los que trabajan en el municipio, y así mismo también le agradezco al hermano honorable Juan Quispe Limache, que es alcalde municipal de Taracó, de Sistema Sección. Por lo tanto, entonces, hasta la 1 de la mañana se prepara toda la oasta para el día siguiente, a las 4 de la mañana ya salimos al lugar de la ruina para hacer oasta. Hay ruinas ahí. Hay ruinas, sí. ¿Cómo se llaman esas ruinas? Esa es la cultura milenaria Chiripa, centro arqueológico. Es un centro arqueológico. Es un centro arqueológico. Ay, qué lindo, entonces. Sí, después de la oasta también se recibe Inti Vilcacuti, ¿no?, como siempre, igual que Inti Guanaco. Qué lindo, felicidades entonces, también que tengamos un buen año, ustedes una buena gestión también allá, y un saludo a nuestros hermanos, hermanas de allá, de Taracó, provincia de Ingabi, ¿no? Muy bien, la invitación es extensiva para los residentes de Taraco, para los hermanos que quieran ir hasta Taraco, de aquí de Bolivia, pero también si hay extranjeros que vayan, ¿sí? Sí. Los van, vamos a recibir bien. Justamente los extranjeros, los hermanos turistas que nos visitan nacional e internacional, ese día no se cobra nada, todo es gratis, la entrada para ellos. Muy bien, hermano. Y al mismo tiempo le invitamos también al Canal 4, también pueden estar ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.